... Como ustedes saben, hay 8 puntos Montevideo donde se han colocado cámaras que están monitoreando basurales endémicos que la gente no deposite residuos. Ya hay 8 cámaras más en proceso también de colocarse y con lo cual la idea es esa, o sea, convocar a la ciudadanía como lo hemos hecho, apelando a la responsabilidad ciudadana de tener una conducta que implique saber que la ciudad más limpia, no es solo la que se limpia mejor, sino también la que se ensucia menos, pero como contrapartida también utilizar la tecnología para sancionar a aquellos que, como ustedes han visto, se están llevando un CDE, vienen en camiones, autos, camionetas y tiran en lugares donde hay basurales endémicos. Estamos hablando de residuos de gran porte, comúnmente arrojados por camiones, camionetas, también automóviles. Se ecoteca esa información y, bueno, se dispone de la punta pertinente a través del sistema que contamos hoy de información con el SUCIBE. Ese es el inicio de las actividades. En caso de que efectivamente se comprueben otro tipo de conductas más dañinas por respecto al ambiente, se puede proceder también a aplicar la ley de faltas, que en este caso procede a la acción judicial correspondiente.